Música Hola chicos hoy vamos a analizar el gran capitulo 301 de Naruto Bueno el capitulo empieza con la llegada de Minato y la explosión del hubi que la teletransporto hacia otro lado Luego de la explosión Minato le preguntas a Sakura tu eres la novia de Naruto Y Naruto les dio una piña a los fans del Naruhina respondiendo M si va no o mas o menos y Sakura le da sus típicos golpes hacia Naruto Y Minato recuerda a Kusina y Naruto explica porque no se sorprendió en el capitulo pasado Diciendo que el ya había notado sus chakras por el chakra de Kyuubi Después entrada super mega ultra épica de los Hokages y Tobirama diciendo A tu Shunshin no Jutsu es mejor que el mio y todos caras de WTF Meninaurto dice para que aun hay mas y llegan tarde y Madara con cara de te voy a hacer mierda Joputa y Asirama dice primero lo primero después tu mierdilla y Madara queda con cara Todavía no me tomas en serio luego los Hokages van al ataque y Minato saca el poder del Kyuubi Que esta buenisimo aunque la gente no le gusta pero para mi me parecio épico Y sigue lo épico Asirama activa su modo Senin y hacen la barrera de los 4 puntos para encerrar al Jugu Y luego llega Sasuke y Jugo y sigue lo épico Y Naruto con cara de culo le dice llega muy tarde Sasuke todos mas WTF de lo que estaban acercándose a Sasuke Y el de repente dice algo que es muy importante El dice que se convertirá en Hokage Osea tendremos un Naruto contra Sasuke vamos las puta Y Naruto se para y dice que carajos yo seré Hokage Naruto le manda a tomar un té a Sakura de mientras que ellos hacen el trabajo de hombre Y Sakura muy decidida le dice que por ser mujer no crea que sea débil Y que estuvo acumulando una gran cantidad de chakra para revelar su verdadera fuerza Chicos veremos el Naruto, Sasuke ayúdenme por favor no Jutsu mas grande de toda la puta historia Y el capitulo termina con el Team 7 formado nuevamente Mejor personaje del capitulo Es imposible decidirse por un solo personaje así que hoy no podré elegir Mejor escena del capitulo Me gusto todo el puto manga Predicciones Oye que de paso Orochimaru, Karin y Suigetsu se habran quedado curando a los Kages o que mierda A Sasuke le va a pasar como a Madara nadie lo va a querer votar para Hokage Puntuación del manga Ustedes ya sabrán, un 10 de 10 capitulo ultra mega super épico Bueno la info extra es que ya revelaron la nueva Xbox que se llamara Xbox One Esto fue todo nos vemos en otro vídeo Muy bien Y Next Gracias por ver el video.